Voy de prisa, siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas Porque Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este video es para explicarles cómo va a ser la evaluación Nos acaban de avisar que ya va a ser la evaluación del primer trimestre Entonces es muy importante por favor que esta semana que viene Se pongan al corriente con todos los resúmenes de las materias Ya sea de formación cívica y ética 1 de primer grado De la asignatura de formación cívica y ética 2 de segundo grado Y de la asignatura de vida saludable Voy a evaluar con los resúmenes Por lo tanto les solicito por favor que se pongan al corriente Porque de no estar esos resúmenes para esta semana Pues empezaría a bajar su evaluación Entonces vamos a evitar esa situación Y envíenme sus resúmenes por favor que faltan Todo está en el Classroom Entonces ahí hay que checarlo Papás de primer grado que solamente se agregaron a Classroom Y ya jamás volvieron a ver Les pido por favor que se comprometa con los videos En el Classroom está Video 1 Y el espacio para la actividad 1 Y así sucesivamente ¿Verdad? Porque pues hay personas que no me han entregado nada Entonces ahí les encargo por favor Para que no vaya a haber situaciones con la evaluación Porque todos nos lo están fiscalizando Tanto en el Classroom están a veces el director O la subdirectora O la directora o el subdirector Dependiendo de la escuela de la que estemos hablando ¿Verdad? Entonces les encargo por favor que me manden sus trabajos Y cualquier comentario, cualquier duda Pues déjenlo aquí abajo ¿Vale? Que tengan una excelente semana Y bueno pues vamos a darle En esta recta final de este trimestre Para que saquemos la mejor calificación posible